simplifica cada una de estas fracciones ¿cómo se simplifica? 6 octavos una manera es buscando divisores comunes a los dos, por ejemplo el 2 divide a los dos, ¿no? 6 entre 2 es 3 y 8 entre 2 es 4 y esta ya está simplificada otra manera es factoriza los dos números 6 es 2 por 3 y 8 es 2 por 2 por 2 como 2 entre 2 es 1 se pueden tachar y queda 3 partido 4 2 maneras ¿cuál te gusta más? 3 sextos 3 entre 3 1 y 6 entre 3, 2 5 décimos ¿entre cuánto? 5 entre 5 es 1 10 entre 5 es 2 1 medio 9 doceavos ¿entre cuánto? entre 3 9 entre 3 es 3 y 12 entre 3 es 4 10 10 18 18 ¿entre cuánto? 10 entre 2 es 5 18 entre 2 es 9 21 28 ¿entre cuánto? 7 entre 7 21 entre 7 es 7 3 y 28 entre 7 es 4 bien 33 entre 22 ¿entre cuánto? 33 entre 11 es 3 y 22 entre 11 es 2 y 3 entre 26 ¿entre cuánto? 2 no 2 no 3 13 13 entre 13 es 1 y 26 entre 13 es 2 ese es